Félix, miembro de Stray Kids, se está volviendo viral por participar como modelo en el desfile de la Semana de la Moda para Louis Vuitton. Si bien se sabe que Félix es embajador mundial de la marca, muchos no esperaban verlo modelar, aunque algunos otros fans e internautas ya lo sospechaban. Con el cierre de la Semana de la Moda, muchos fans de Stray Kids, específicamente de Félix, esperaban verlo al entrar para el evento de Louis Vuitton. Sin embargo, el idol nunca apareció como las demás celebridades, de hecho nunca se le vio en algún momento, por lo que muchos fans comenzaron a sospechar que tal vez sería porque modelaría. Y así fue, el idol apareció en la pasarela de Louis Vuitton, vistiendo un conjunto blanco y plateado junto a un bolso, haciéndolo realmente increíble. Ante esto, los fans no pararon de llenar de elogios al idol. Así como a la misma marca Louis Vuitton y específicamente también a Nicolás, quien es la persona quien en específico se dedicó a nombrar embajador mundial a Félix de Louis Vuitton y quien probablemente fue él quien lo eligió como modelo.